Para mis amigas, Delia, Juana, ¿Cómo bailamos? Quisiera entrar, Dentro de tu mente, Quisiera entrar, Dentro de tu pecho, Así poder saber lo que te pasa, Así poder saber lo que tu tienes, Así poder saber lo que te pasa, Así poder saber lo que tu tienes, tu... Una hermosa belleza serias tu Aquí en mi corazóncito Hey ¿Cómo te gozas? Poco a poquito, siento que se acaba Poco a poquito, siento que termina Lo que sentía en tu corazoncito Lo que sentía en mi corazoncito Lo que sentía en tu corazoncito Lo que sentía en mi corazoncito Toma, toma Zene, Daniel, Silvio Salud Cuerpa, cuerpa ¿Cómo dices? Cómo me duele mi corazoncito Cómo me duele mi corazon Que cierro, sentir menos, sentir nada Cerro, cuantos, río, irme muy lejos Que cierro, sentir menos, sentir nada Cerro, cuantos, río, irme muy lejos No, no, no te vayas No, te vas Llévame contigo Es que no puedo, Cholito ¡Vale, Daisy! Toma, canta Lo que está en mi corazoncito